Bueno, ayer analizamos acerca de cómo fue o cómo les fue a los principales frentes políticos en cada localidad. En algunas localidades hubo sorpresas, en otras se ratificó la conducción local, en otras se ratificó la conducción local pero no la conducción provincial. En fin, hubo allí una cierta ambigüedad en ese sentido, pero bueno, vamos a ver un poquito cómo quedó conformado el mapa de los municipios en cuanto a las intendencias y quién ha ganado en cada localidad. En este caso vamos a hablar del Frente Chaqueño, en la categoría de gobernación, el Frente Chaqueño ganó en Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Margarita Belén, Laguna Blanca, La Pachito, La Verde, La Escondida, Colonia Elisa, Capitán Solari, Colonias Unidas, Las Garcitas, Presidencia de la Plaza Isla del Cerrito, La Leonesa, Puerto Bermejo, La Eduvigis, San Martín, Pampa del Indio, Ciervo Petizo, Charaday, Villavertet, Samu, Enrique Urien, San Bernardo, La Clotilde, La Tigra Machagay, Tres Isletas, Aviateray, Campo Largo, Corzuela, General Pinedo, General Capdevila, Gansedo, Los Frentones, Tacopozo, El Sausalito, Fuerte Esperanza, Puerto Eva Perón, Miraflores, Colonia Aborigen y Villa Río Bermejita. Entonces, ahí el triunfo del Frente Chaqueño en la categoría Gobernación. Categoría Gobernación. Vamos a ver en qué localidades ganó Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ganó en Resistencia, en Basahil, en Colonia Benítez, Puerto Tirol, Colonia Popular, Macallé, Las Palmas, General Vedia, Pampa Almirón, Presidencia Roca, Laguna Limpia, Cotelay, Villa Ángela, Dugrati, Saes Peña, Quitilipi, Napenay, en Las Breñas, Charata, Hermoso Campo, en Santa Silvina, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Misión Nueva Pompeya, Castelli, Chorotis y El Espinillo. Nos vamos a la categoría Intendencia. Los triunfos, en este caso, de los jefes comunales de Juntos por el Cambio en Basahil, Puerto Tirol, Colonia Popular, Las Palmas, Pampa Almirón, Presidencia Roca, Laguna Limpia, Cotelay, Coronel, Dugrati, Saes Peña, Napenay, Las Breñas, Charata, Santa Silvina, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Misión Nueva Pompeya, Chorotis y Villa Río Bermejito. Nos vamos a los triunfos que obtuvo el Frente Chaqueño en la categoría de Intendentes. Exactamente. En las localidades de Barranqueras, Vilelas, Fontana, Margarita Belén, Colonia Benítez, Laguna Blanca, La Pachito, en La Escondida, Colonia Elisa, Capitán Solari, Colonia Unidas, Las Garcitas, Presidencia de la Plaza, La Isla del Cerrito, en La Leonesa, General Vedia, Puerto Bermejo, La Eduvigis, San Martín, Pampa del Indio, Ciervo Petizo, Charaday, Villa Verted, Samú, Enrique Urié, San Bernardo, La Clotilde, La Tigra, Machagay, En Tres Isletas, en Naviateray, en Campo Largo, Corzuela, General Pinedo, General Capdevila, Gancedo, Hermoso Campo, en Los Frentones, en Tacopozo, El Sausalito, Fuerte Esperanza, Castelli, Puerto de Vaperón, Miraflores y Colonia Aborigen. Muy bien, nos vamos a, en este caso, los otros frentes políticos que también obtuvieron triunfos en otras localidades. Para Intendencia, el Frente Integrador, que lideraba o que lidera Juan Carlos Basilei Ivanov, ganó en La Verde, por ejemplo, el Frente Unir, que ganó en Villa Ángela con Adalberto Papp, que fue reelegido. El Nepar, que ganó en El Espinillo. Y recordando que Resistencia, Kitil y Pimacayé tendrán sus comicios municipales el próximo 5 de noviembre. Estas tres localidades desdoblaron las elecciones locales, entonces para el mes de noviembre. Por lo tanto, ayer hubo elecciones a intendentes en 67 municipios.